Hola Hola, hola, buenas tardes Buenas tardes, aquí KD979 Voy a continuar con la historia de Until Dawn De estos jóvenes que están intentando sobrevivir en la cabaña de la montaña Resumiendo un poquito rápido Mike y Jess fueron en una cabaña más pequeña Para estar más, como son pareja, para estar más a gusto y tal Pero por unas cosas por otras empezó a perseguirle a alguien, no se sabe quién Y al final, desafortunadamente, Jess murió Y por otro lado, capturaron a Ashley, me parece que es, y a Chris Y aparecieron Chris y Josh Aparecieron colgados, atados, y tenía con una serra que le kill a quien salvar a Chris Aquí en el equipo, se le kill salvar a Ashley Y de momento, así están las cosas Parece que han muerto dos personas Así que, bueno, sin más Así que, bueno, sin más Vamos a empezar el directo de hoy Tres, dos, uno Bajo volumen de Twitch Bueno, o sea, aquí pone que hay algo nuevo en estado de colección de variables A ver qué pasa Esta foto ya las he visto Esto también está visto Esto parece que está visto todo Esto qué es Ah, la cabeza de cerdo Pero no consigo Oye, ¿me está vacilando o qué? Los totems Espero poder salvar a alguien, por lo menos, en esta ocasión Chris dijo que salvaría a Ashley Esto es lo que os acabo de contar De lo de la CR, tal y que salvó a Ashley Ya está Puede reanudar Until Dawn Anteriormente en Until Dawn Aquí os hace un resumen Mejor que el que he hecho yo ¿Qué es eso? Podría ser muchas cosas Ninguna otra vez Eh, déjalo ya Aquí está el viliz y el rey de los espinos Paso Ya he tenido bastantes sustos por esta noche En mi bola de cristal Veo un baño caliente Divertivos No, no, no ¿Qué me haces esto? ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué me? Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso Pero ahora se encuentra el paradero desconocido Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte ¿Podría esconderse ahí? Cinco, favor Seis horas para el amanecer Mike, reciente del manicomio 1-0-3 Bueno, la una de la mañana Le van a pillar Vence mal tío, va con lobo Joder Qué huevos tiene el Mike, colega Qué huevos Qué bien puestos los tiene Abajo Y ahora No me digas que tengo que ir andando yo Ostras, Pedrín Yo no quiero ir Me lo van a matar Yo no quiero que mora y más gente Bueno, sí, habría una que sí Solo ese personaje Los demás que vivan No, voy a intentar a ver si pueden sobrevivir todos Pero es difícil, eh A ver, que se puede investigar por aquí Si hay algo con lo que interactuar Los que entréis podéis saludar, decirme lo que queráis Bueno, lo que queráis con respeto, claro Y yo voy respondiendo según os vaya leyendo Mira, otro tótem Tres, dos, uno El presagio Tótem de la suerte La mira Había que darle al R1 o algo de eso, ¿no? Mira, oh, me falta el primero Qué poco tótem voy a conseguir Encontrado en el manicomio por Mike Esto, yo lo digo Yo, se me hace complicadillo jugar Sin llevar una guía Sin estar mirando en Youtube todo el rato Porque camino a ir Y qué es lo que hacer Solo espero que tengáis paciencia Y que no me echéis a los lobos ¿Me oís? Es que no hay nadie que me diga Si se me oye, ¿no? Entonces la única manera que tengo ¿Me oís? Si, si, se me oye, se me oye bien Si, si, se me oye, se me oye bien Un poquito abajo, ¿no? ¿Ahora? Un poquito abajo, ¿no? ¿Ahora? Ahora un poco mejor Esto es como loculista ¿Así o así? Ahora un poco mejor Esto es como loculista ¿Así o así? Verde o rojo ¿Cuál ves mejor? ¿Cuál escuchas mejor? Rojo o morado Claro, se te oye como una cabra Pero bueno Bueno, pues parece que por aquí Ya no hay nada más, Mike ¿Qué? ¿Te atreves a entrar al manicomio? A amigo Como dicen algunos No hay que olvidar que hay lobos también No solo el hombre al que perseguimos Tranquilo, Mike Tranquilo, Majete Majete en tu sillón Cerrado Si, acabé de ver que está cerrado Hay que buscar otra entrada Llevo poquito Ya les acabo de empezar el directo La idea es hacer un directo de una hora hoy Porque me he retrasado por cuestiones personales Manicomio de Blackwood Pines Fundado en 1922 Menzana in corpore sano Poo, muy bien Es que no sé si por ahí todavía No sé por dónde he entrado realmente Vamos, vamos Que te pesa el culito, Mike Culito, culito Ah, vale Creo que ya he visto por dónde hemos entrado 10 minutitos Muy bonitos Que me parece uno de los lobos Pero estos son lobos, lobos de verdad No como los lobos de Un juego famoso de infectados Una cámara y fotos Oh Está rota Vista encontrada Cámara rota Pues vaya miña La cámara A ver Esto no es Es que le había dado al Al El Este Este Del mando El objetivo de la cámara está roto Parece que está hecho a propósito Pues sí Vamos a seguir andando ¿Para dónde coño voy, colega? Esto es un laberinto ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aquí hay algo Vista encontrada Periódico viejo Periodista atacado en el monte Blackwood Blackwood Pines Abbey Un periodista de Alberta Vogel sufrió un ataque ayer Posteriormente fue ingresado por el personal de seguridad en el manicomio de Blackwood Chuck Bernstein Periodista Senior estaba interesado en entrevistar a los mineros rescatados el pasado martes Los hombres quedaron atrapados bajo tierra durante más de tres semanas A causa de un derrumbe estructural en las minas del noroeste En diciembre Actualmente Reciben tratamiento por malnutrición y traumatismos en el manicomio de Blackwood Jefferson Bach Propietario único de la compañía minera del noroeste y del manicomio de Blackwood Comentó a de Vogel ayer que el accidente era una desgracia Y que se había abierto una investigación interna Asimismo declaró que Bernstein había entrado en el recinto del manicomio sin permiso Se cree que el ataque surgió a raíz de una discusión sobre la cámara de Bernstein Que fue confiscada inmediatamente antes del ataque Punto pelota Se acabó ¿Encuentras algo más por aquí? Mike Te has quedado sin novia La cagaste, burlancaste Pero aquí ya no hay nada más Me pican las narices Por... Uy, se ha oído algo Uy, se oye algo Otra nota Piesta encontrada Notas médicas Médico responsable Doctor N.H.F. Bowen Informe médico Informe sobre el estado inicial de los 12 mineros Tras el derrumbe de la mina y su posterior rescate en Blackwood Pines Admisión Cuando recibimos a los 12 pacientes las instalaciones médicas del manicomio Esperábamos encontrar a unos hombres demacrados, famélicos y confusos Sin embargo, los mineros se muestran coherentes y parecen estar relativamente sanos Pues al parecer encontraron las reservas de comida de emergencia de la mina Algunos de los hombres de mayor edad presentan alteraciones en las funciones respiratorias Así como síntomas de neumonía Animal a nivel psicológico Algunos miembros del grupo han tenido dificultades para reintegrarse Su aspecto es más saludable de lo esperado Pero los 23 días que han permanecido atrapados La mina parece haberles afectado Tratamiento Hemos cerrado el ala A del manicomio debido al delicado estado de algunos pacientes Los análisis psicológicos se realizan cuanto antes Se han realizado broncoscopias a los pacientes con problemas respiratorios Y se les está administrando estreptomicina Los demás permanecen y irán bajo observación estricta las 24 horas Firmado el doctor Nicolás Henry Foulis Bowen Punto pelota Se acabó ¿Qué? ¿No os animáis a entrar y pasar un poquito de miedo? ¡Ay! Que poco os gusta eso de pasar miedo, ¿eh? Vamos, hombre Que nadie os va a comer Me acuerdo de esto Hace tantos años que lo jugué A ver, ahí Hace mucho, mucho Pero si hace Lo mejor 3, 4 años que lo jugué Y no estoy mirando ninguna guía Como hice con el Devil Within 2 Esto es todo, decisiones mías Rapidez o no, rapidez mía Y así Ahí hay algo Aquí hay algo Parece que no Que es el coñón El pajarraco de los cojones Ah, mierda Recomendé Perdón, la alarma del relojito Debe de petador Ya Se cayó Pero no callarse de caerse Sino callarse de callarse De no pitar más Seguimos 17 Oh, tengo ahí cosas para ver Busca la tarjeta de acceso para abrir la puerta De la capilla ¿De la capilla? Sí Os informo No sé si os gustan los juegos de peleas Pero Tengo planeado Comprarme En digital El Street Fighter V Champion Edition Y lo subiré a algunas peleas al canal No peleas online porque no tengo plus Plus, 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 plus No lo tengo Pero peleas contra la máquina Y en plan de la historia Salir la historia de los personajes Y eso Espero que también disfrutéis Ese tipo de directos Ya que Más o menos fue con los directos que empecé Con Tekken 7 Y Sol Calibur 6 Supongo que los que me habéis seguido desde el principio Los recordaréis Ahí hay algo que brilla Ya verás como me la voy a pegar Lobo Lobo Oh oh Un lobo Me va a zampar Respuesta inmediata Debemos mantener a raya a toda costa los periodistas y demás filgones Pista encontrada Pista encontrada Telegramas sobre mineros Para el señor J.Bag Nuevos datos del incidente Han llegado 12 supervivientes al manicomio Con muestras de trauma mental Puede ser preciso controlar A la prensa local ahora que huelen a sangre Se está envolviendo un problema Se pide consejo de actuación Punto pelota Punto pelota Sal reduzido Por aquí es donde él se ha oído al lobo Hola huesitos ¿Qué pasa Pepe? ¿Cómo estamos? Hola, has crecido un poco, eh, desde la última vez que te vi Hasta luego Pepe, cuídame el lugar Oh, una rata, maldita rata No, no entráis, ay, qué pena Vamos, hombre, que es libre la entrada, no cuesta nada Podéis entrar y disfrutar del directo Una mano, ostás Oh, había una trampa aquí, eso me acuerdo No quiero tocar la mano ¿De verdad tengo que tocar la mano? No quiero Me da miedo, voy a matar a Mike No Dios, sabía que iba a pasarle algo Me acordaba que pasaba algo con la puñetera mano No, no, no te cortes los dedos Putar dedos, abre la trampa Abre la trampa Abre la trampa Abre la Mike No te cortes los dedos Joder Abre la trampa Siempre lo más sano Que no se caes en los dedos Gracias, 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 gracias Y ahora viene el lobo No No, 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 no espero No, 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 no No, no, no no No, 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 noud Aquí, Mike consiguió liberarse de la trampa para osos, Mike ya no tenía machete, parece que falta algo más, telegrama, y ya, me va a saltar el lobo al pescuezo, ya verás, por lo menos de momento no se han putado los dedos, tensiones este jueguecito, pista encontrada, calavera extraña, estado de colecciones, calavera extraña, lugar del manicomio, una cabeza humana desfigurada, flotando en formol, me pica la nariz, hola, 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 decirme algo, por favor, por favor, como Monkey Island, por favor, por favor, por favor, por favor, susto, ah, pues no, pista encontrada, etiqueta médica emergencia, nombre Nicholas Bowen, coño al médico, fecha de etiqueta, 24 de febrero de 1952, descripción, atacado por un paciente, laceraciones fatales en la garganta, y se oye un ruido por ahí atrás, esto que es mapa peligro de la mina, que es un ruido por ahí atrás, lo que pasa es que el 번xing en la garganta, en el ruido por ahí atrás, se oye un ruido por ahí atrás, esto que es agua es una gran venta, Difunto Sarah Smith. Fecha de descenso 24 de febrero de 1952. Por lo presente, certifico que atendía a la difunta desde el día 8 de marzo del 51 hasta el 24 de febrero del 52. La vi con vida por última vez el 24 de febrero del 52. Causa de la muerte y laceraciones graves en el abdomen. Heridas intraabdominales. Posterior pérdida de sangre. Si la muerte se produjo por causas externas, violencia, rellena los siguientes campos. Accidentes, suicidio u homicidio. Tipo de herida, laceración con instrumentos afilados, posiblemente uñas. Notas adicionales. Use la casilla provista al dorso para añadir cualquier información relevante. Firmado por Dr. N. Bowen, director manicomio de Blackboard. Fecha de 24 de febrero de 1952. Muy bien. Este es lo mismo de antes. Si. ¿Para qué me lo señalas? ¡Gilipi! Otro. Al final me va a parecer un muerto. Ya verás. Este. Es reposante. ¡Ah, Dios! Joder, rata. Tarjeta de seguridad. Lo que estábamos buscando. Vale, echemos un vistazo. Tarjeta de seguridad. Una colina en WhatsApp. Oye, ¿por dónde salgo? Joder, me ha aquí una colega. Casi me deja sin dedos al mic Me gustaría ir con otro personaje La verdad ahora mismo Coño al Pepe El susto que me ha dado ¿Por qué no paran de escribirme? Que me tembla la muñeca por alrededor este Vamos, vamos, animaros Entrar alguien, hombre Ahora no sé dónde está el camino de vuelta Esto es un lío Manicomio este Que no haya nada Que no haya nada Que ahora no sé salir Vamos Cuando cambia de personaje esto Por favor Otra vez Nuestro amigo Pepe Pepe, ¿por dónde está la salida? Por favor Joder O sea, aquí está la máquina de lo de la mano ¿Por dónde he salido? O sea, ¿por dónde he venido? Quiero decir Yo no sé si voy Si vengo ¿Para dónde voy? ¿Qué pasa con la torre? ¿Socializando? Yo también Socializando Ah Palabro Vamos Tu adentrarte En vez de parar Tronco Como te maten Nunca aguento Hay alguien No hay nadie Apunta más Que aparezca público No hay nadie 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 Está muy bien, ya está! Lo has dejado de ser que no me guste hasta el final! No, no, no! No, no! 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 ¿Cómo que vale? ¿Vale qué? ¿Tronco? Joder, ¿y qué cambio personaje? Quedó en la leche que le parió al lobito ¿Bajas? Vale, aquí otra vez ¿Por qué dice aquí otra vez? ¿Hemos estado aquí ya? Ah, sí, creo que es lo del principio Sí, el cartel Sería algo parecido a risas Voces La cámara de antes Ahora la cámara ¿Sigues ahí? ¿Sigues rota o te han arreglado? Ah, sigues estando rota Otra vez ¿Aquí ha estado? Sí Esto ya lo he cogido Trunco que hace Se atravesa al mismo sitio A ver Pica cabezota Pica cabezota Pica cabezota Esto es la cámara Parece que no hay más huecos que por aquí De nuevo Aquí ya he estado Me voy a pasar la hora Dando vueltas con el Mike Que es este Mike Como se llamase Médico responsable Enfamimédico Esto ya está Otra vez Por aquí Otra vez Las escaleras abajo ¿Para qué? Cuántos ruidos Por aquí Por aquí no puedo ir Recuerdo que pasa por aquí Pero porque me ponía el botoncito Tú Cambia la cámara Que no me gusta verte el geto La geta más que nada No es geto Yo creo que esto Tiene que tener otra salida Parte de su hueco Vaya Alguien tenía ganas de echar un vistazo Vamoos ¿Vamos? Hara Horreco Fiesta encontrada Tarjetas De fichas Treinta tarjetas De fichar De la mina Muy bien Será de los mineros que se quedaron, no te dejes que coger más cosas, ¿no? Estoy un poco, como dirían los agentes, desubicados Estoy desubicado, no me encuentro, estoy muy perdido Hola, nadie os animáis a entrar, ay No sé por dónde ir No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué itti Es la anciana del Titanic Me aburre Otra vez para abajo Que no puedo ir a ningún lado aquí abajo Ahora, pero bueno ¿Cuánto llevamos? 42 minutitos Vaya gracia Dar vueltas 40 minutos a una hora En un manicomio Con un pavo psicótico Con dos lobos ¿De verdad? ¿De qué coño tengo que ir? ¿De qué coño tengo que ir? Oh, aquí hay dos cositas Joder, no sé para dónde ir, de verdad No encuentro Aquí ya he estado, veinte veces Sí, esto es lo del médico Ah, no, lo del periódico Ay Perdón, es que me he enredado la mano con el cable de los cascos Ah, vale Por aquí, que he bajado por ahí arriba Y aquí creo que se necesitaba la tarjetita Chon, 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 chon Coge la tarjeta Hijo puta Largo, fuera de aquí A lo mejor no debía haberle pegado Pero bueno Lo he hecho, he hecho está Cuéntense minutos Acercarse Buen chico Eso es Tranquilo No estoy tan mal Pues sí, ha sonado que eres comida Buen chico Se ha venido de antes Tranquilo No estoy tan mal Se me coge el gusto Que me suena eso Que mal ha sonado ¿Puedo ir para ningún lado o que? Venga ahora voy a elegir alejarse Que no quiero atravesar lobo Cago en la leche que le dieron al lobito Mira hacia esa puerta Se puede ir para allá No se puede Hay una reja Por ahí hay cosas que brillan Aquí al fondo ¿Qué haces? Tronco De verdad me estás diciendo Esto me sonaba un poco No quería aventurarlo por si acaso no era Mira son 49 minutos de esto llevamos Cuando haga los 60 minutos Una horita Hoy lo dejo Porque quiero hacer otras cosas Aquí me acuerdo que se pasaba Pero por donde Ah vale Piesta encontrada Pared con recortes A ver Me ha golpeado al lobo Mal hecho Ya lo sé Me he arrepentido cuando después de hacerlo Ha sido buen instinto Tiene que haber alguna pista de estas que no Es que aquí me siguen saliendo Estaba de coleccionables Porque Un mapa de las montañas con avistamientos y desapariciones recientes marcadas con fechas Parece obra de una mente obsesiva Vale Aquí hay algo en esa puerta Venga Venga A más ruido Tronco Que no te ha oído nadie No te ha oído nadie Aquí nada Hace que haya que ir por eso hueco Esto me suena, suena bastante, creo que por aquí encontrabas algo, ¿ves? Otro tótem, tres, dos, uno, tótem de la muerte, creo que ya sé cuándo sucede eso. No, 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 no. ¿Qué es esto? Hombres milagrosos. El rescate con éxito de los 12 milineros atrapados en el desastre del 5 de enero de 1952. Y que no cambiamos de personaje. ¿Vale? 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 ¿Otra vez? Tronco. ¿Te gusta disparar la pistolita, eh? ¿Vale? 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 ¿Estás en la casa? ¿Vale? 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 Tío, no mola nada todo lo que nos está pasando esta noche. Tío, perfecto, ¿te viste? Ahora ya ya está. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que coger el hacha? No quiero coger el hacha. No, que no, que no quiero coger el hacha, tronco. Que no. Joder, tronco, no quiero coger el hacha. Me alegra el juego a coger el hacha, puñetera. Hacha, pista encontrada. ¿Qué ahora? No se abre, Matt. ¿Y la puerta abajo? Espera, si empezamos a echarlo todo abajo, nos va a oír. ¿Se te ocurre alguna idea mejor? Sí. Ayudar a Emily, derribar la puerta. Ayudar a Emily. Yo no quejo, pero tú sí. ¿Estás loco? ¿Presente a la meta por ese agujerito? Sí. ¿Deviste que utilicen barqueros más estrechos al ser? ¿Perdona? Sí, me encanta. Vale, hagámoslo. Oh, le encanta. Vamos, no seas cobarde, Emily. Eso. Más valiente. Ya estás protestando, tía. Técale, culito. Curo, culito. Curo, culito. Actualización de estado. Bueno, pues... Uuuh, creo que aquí hay araña. Es difícil tener cuidado en medio de la oscuridad Yo lo intentaba colaborar, ¿vale? Que no canto esto Me basta ¡Protestona! ¿En serio? Por favor Bueno Pues con Matt fuera de la casa De la cabaña esta A punto de entrar y a ver qué sorpresa les pasa Espero no perder más personajes a partir de ahora Lo vamos dejando hasta el próximo directo No sé si será este fin de semana O será ya el lunes Espero que aunque haya sido muchas vueltas con Michael Os haya gustado Y sin más, pasar buena noche de jueves Y de fin de semana por si acaso Chao, chao, jugadores Cuidaros todos Hasta la próxima A la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.